No me acercaré a tu jardín, nunca tocaré tu flor Es mejor la fantasía que me dio tu leve cercanía y su color Nunca sospechaste a la metáfora y lo que puedas lograr Nunca entenderás la suavidad de lo que no sabes a dónde vas Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado Y así con tu imagen me iré de la mano de haberte deseado Tanto mejor que se bailó una melodía para hacerle los honores a tu fantasía Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado Que revolución hay en mi corazón Y eso sin haberme acercado a tu balcón Sí, qué maravilla es el desenfanto Si hace que todo se vea mejor imaginado Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado Si.